Ok, soy la Capitana Glorimar Rodríguez de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estoy estacionada en Los Ángeles, en la base aérea de Los Ángeles. Y el día de hoy vamos a estar lanzando el satélite de Seaverse, el Geo-1. El satélite, lo que significa de Geo, es que va a estar estacionado en el Geo-Synchrist Orbit, es una órbita estática. Este satélite lo que va a proveer es un sistema de alarma prácticamente, como el que tenemos en la casa, pero para la Fuerza Aérea. Y la misión principal es detectar misiles que son lanzados de otros lugares hacia nuestro territorio, pero el sistema tiene un sistema infrarrojo el cual también lo que detecta mayormente es el calor. Al detectar el calor podemos ver cosas como los fuegos forestales en California. Eso va a detectar el sistema, pero no es el propósito principal. El propósito principal es detectar a los misiles que vienen hacia nuestro continente para poder contraatacar al enemigo de esta forma. Si no detectamos a tiempo, no vamos a poder defender prácticamente el país. Y esa es la importancia que tiene este sistema. Detectar ese misil mucho antes, o lo antes posible para poder defendernos.